Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Let's Play de Castlevania Lord Obsado. Arrancamos capítulo 10, donde dejamos el capítulo 9, justo aquí vamos a abrir aquí esta puerta. Tenemos que conseguir... ...las dos llaves que nos piden para abrir esta puerta, así que vamos a abrir esta resta. Bueno, vamos por acá a ver qué encontramos. Este otro muchacho viene con nosotros. ¿Y acá no hay para...? No, no creo que podamos saltar. Por allá. ¡Nooo! Y parecía que se podía saltar ahí. ¡Me estás jodiendo! Bueno, necesitamos... ¿Será que tenemos que traer el de acá? Para... A ver... Tenemos que llevar este para activar la otra palanca. Quería que sí. A ver dónde tiene el agujero esa cosa. A ver dónde tiene el agujero esa cosa. A ver dónde tiene el agujero esa cosa. Muy bonito el mecanismo. Acá no podemos subir. Bueno. Aquí está. ¿Qué es has conseguido? Una de las llaves es tan fácil así. Demasiado fácil. ¡Ajá, muchachos! Consiguió una gema de vida. Perfecto. Falta menos. Bueno. Estuvo muy fácil eso. Estuvo demasiado fácil. Parece. Demasiado fácil. Gracias. Uh, como este lugar está. ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó, muchacho? Ahí va a aguantar ese techo. Encima había que apretar, soltar... ...soltar X para apretar Y. Para que el otro vaya, el otro... ¿Dónde está Sobek? ¿Se murió? Ahí está, muchachos. ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos, Sobek! ¡Vamos, Sobek! ¡Vamos, Sobek! ¡No, Sobek! ¡Qué lento el viejardo ese! ¡Ay, madre mía! El techo da más guerra que el jefe anterior. Sobek, ¿dónde estás? Ahí está. Bueno, y vamos de nuevo. No, la tercera es la vencida, dicen. Así que... ¡Ah! ¡Aporque el siguiente techo, rápidamente! ¡Verdad! ¡Aporque el siguiente techo! ¡Aporque el siguiente techo antes de que estemos enlazados aquí! ¡No puedo detenerlo! ¡Verdad! 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 ¡No puedo detenerlo mucho más! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! ¡Verdad! 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 ¿Qué de vueltas hay que pegar? A ver, ¿dónde está la sangre? Pergamino, una puerta, una reja, que vamos a ver en el otro lugar. Bueno, que aquí hay que ser. ¿No? No, hasta ahora no estoy entendiendo. ¿Dónde era que estaba el ojo? Más acá. Es una cilindra mágica creada por el abbot. Hay una manera de manipularlo. Si no importa, nos vuelve a este lugar. Es una forma de desplazarlo. Bueno, a ver, esto no es tan complicado tampoco. ¿Y si tal vez puedas atravesar la pared? ¡Ah! Bueno, acá tenemos un... Una estaca. Que no sé para qué será. A ver si hay otra pared que se rompa. Por aquí no... Por aquí no hay nada. Pero, ¿para qué es esta estaca? Lo bueno es como no es teletransporta. ¿Aquí hay algo? No, pero es un señor tirado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no sé para qué será eso. Allá hay otro. ¿Sería un bicho? Voicional que se limita engráfico. No hay algo conciva. Ya. Can pero cantar hacia arriba pues... Todo el bicho uitera. Bueno, vamos a ver si esto activa esto, parece que si, bueno ahí estaba el problema, ah traslada Sobek, tienes que atajar esto, Sobek Ah bueno, como le hace explotar eh, esta mortal Bueno, Sobek Sobek, hold the device steady Hold on, I'm coming Go through to the other side, quickly Vas a conseguir una gema de magia luminosa Osea, solo para la gema era? Como asaltan para arriba No, 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 no Bueno, a ver Pasamos esta parte, si Vamos ahí, pegamos la vuelta, donde otro lado tendremos que entrar Acá está el ojo Tiene que haber otro lugar más Ah, este nos traga, ya, si, perfecto, 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 lo entendí Bueno, vamos a hacer más fácil esto, porque si no, se tal ha denunciado Y esto lo mata de un golpe Venga, con papi Bueno, sabe ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde estaba el ojo? Ahora me perdí No lo sueltes, Sobek No lo sueltes Perfecto, estamos adentro Recogemos magia Get away from me, you filth Bueno, entramos ahí Hicimos eso ¿Qué otra cosa queda? En este lado, atrás del ojo debe haber algo, seguramente Ya entramos No, pero acá no hay nada Bueno, el último lugar Bueno, tampoco fue tan complicado Tenemos 3.800, vamos a ver qué podemos comprar Algún golpe en la secundaria, movimiento avanzado ¿Qué tenemos para mejorar? 3.000 No me gusta esto El resto tenemos todo Sale 2.000 Estira en el aire Estira en el aire Estira Ah, donde te cubres Bueno, acá tenemos mejoras Impacto al sprintar Tello de luz Bueno, este hace un golpe mejor Aparentemente Con la magia luminosa Es como una especie de escudo Este me gusta Creemos que sea Arras ya Arras ya Perfecto Perfecto Bueno Acabamos de pasar El puzzle extraño El puzzle extraño Ese Del Del vórtice Que teníamos que atravesar ¿Cómo era el combo? Ah, pero tenemos que tener activo la magia Tenemos que tener la magia activa Hola señor A ver qué nos da Bien Llena de luz Importante No podemos llevar nada No podemos llevar nada Estoy seguro Debería que hay una manera De entrar en la biblioteca Desde aquí Y Debería que Y Fhim Luz Quero ¿Infer Bogaje? No podemos ir Quero 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 Bueno, se le ve dos nuevos. Y como si no fuese suficiente una. No. Oh, se fueron sus escudos chicos, ahora sí se les va a complicar. Bueno, este está bastante... No están bravos, están bravos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien Alcanzó para llenar la magia oscura y la luminosa Aquí está, lo encontré Fuera de aquí, voy a mantener la puerta abierta bueno ahí está ya tenemos que hacer otro puzzlecito otro puzzle para bueno tenemos hielo la magia bueno eso no estuvo difícil ahora aquí hay otro y esto tenemos que apuntarlo a a ver a donde sigue por aquí acá hay otro acá hay un señor tirado no sé para dónde hay que girar esto hay que funcionar un poco más por acá aquí esta puerta tiene que llegar tú 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 ahí ese ahí a ver un poco esto a ver un poco esto no es tan fácil no es tan fácil yo creí que por ahí rompiendo esto pero no pero no bueno entonces tenemos que mover la otra creo que esto va para adelante no se rompió no se rompió en realidad ah sí se movió creí que se rompió creí que se rompió cuando le pegué y ahora esa impresión bueno esta vamos a ahí está acá hay otro señor y por acá nada no se rompió no se rompió no se rompió no se rompió hay uno no lo puedo agarrar ahí está no murió o sí bueno no importa parece que sí murió bueno aquí tenemos si esto se puede pasar a este lado no 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 hay una reja acá tenemos la luz hay que redireccionar hacia 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 aquí no a ver por acá uuuh que quiero mostrar acá hay otro ahí dios mío de vuelta acá hay otro acá hay otro opa vino uno de los muchachos escudos uuuh este está más duro que los otros o eso me hace a mí Sí, papá. Terminó tu escudo. No, le arde. Ahora sí. Y señor, ¿estás frito? Bueno. Esto está acá muy lejos. Esto tendría que estar más allá. A ver. Sí, acá está bien. Creo que ahí funcionará. Ah, no. Un poco más. Ahí. A ver acá que había. Acá estaba uno que teníamos que ver. Vení para acá. Bueno, el otro tema que tenemos que traer hacia acá es este. Teníamos que llevar y darle la vuelta aparentemente. Este. Vamos a activar esto. Y vamos a ir más rápido. Bueno, acá ya lo tenemos. Yo creo que este iría. Así. No, tanto no. Así. Ahí está. Mío de costado. Creería yo que es así. Bueno, ahora. Estamos viniendo de acá. Vamos a recargar magia. Sobre todo lo oscura que necesitamos para mover estas cosas. Un poquito más rápido. Bueno. Esto debería de ir un poquito más acá. Pero no tanto tampoco. Bueno. Esto llevamos para allá. No señor. Para el otro lado. Para allá. Ahí. Esto tiene que ir un poco más acá. No tanto. Bueno, vamos a acomodarle y después lo giramos. Y sabemos dónde queda bien. Creería yo que ahí. Ahí. Para mí que es acá. Donde está ese agujero en la pared. Para mí que es ahí. Porque por la puerta no pasa. Por la bajada de la escalera que tiene. Sal. No deja pasar la luz. Está por esta parte de arriba. Acá habrá. Bueno. Después miramos. Bueno. Acá tenemos el haz. Que pega en esto. Perfecto. 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 Bueno. Suerte quedó bien acomodado. Así que vamos a. Bueno. Seguimos la luz. Por acá. Ya me perdí. Perfecto. Muy bien. Tenemos dos mil. Bueno. Vamos a seguir un pedacito. Bueno. Encontramos castillo nuevo. Acá hay un. Justo vimos el señor tirado. Que nos da. Otro pergamino. Bueno. ¡No! 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 Bueno, no era este el que le quería dar, pero bueno Era el pájaro volador Bueno, aquí hay una daga que dice que nos podemos agarrar, por acá entramos Vamos a ver qué más hay por acá Más dagas, no podemos agarrar nada Acá se puede entrar Ah, buenísimo Otra gema de vida Muy bien Igualmente tendríamos que entrar por acá porque no había paso, creo que... Sí, no hay paso, vamos a entrar así por acá Nada podemos agarrar Por acá no hay salida A ver qué tiene este Pergamino Bueno, acá tenemos un puente para bajar, pero vamos a ver un poquito más atrás Ah, no, nos deja pasar más atrás Vamos a bajar el puente Y vamos a entrar al castillo este Veo cosas volar Uh, estos bichos de miércoles Creo que la forma más fácil de matarlo es así Sin que no nos hagan mucho daño Sin que no nos hagan mucho daño Y mientras está la secuencia del agarre que explota al lado nuestro no nos hace nada Bien Por suerte Como un plotter Perfecto Dagas y cosas y no podemos hacer nada Bueno, tenemos la puerta abierta Vamos a ver qué hay por acá No hay nada Es como si nos da para subir No Tiene como los peldaños para colgarse Pero no No nos deja Qué cámaras, pega Bueno, ahí sí tenemos para colgarnos Aquí sí, básicamente es la misma zona La misma parte La misma parte Y vamos para arriba Bien Llegamos al techo firme Bueno señores Tenemos aquí un punto de control Así que vamos a dejar este capítulo 10 Por aquí Estuvo bastante interesante Todos esos puzzles raros No tan complicados Pero por lo menos tiene algo de puzzles Para entretenernos un ratito Así que bueno señores Gracias por todo Gracias por su tiempo Y nos vemos en el próximo capítulo Chau chau Gracias por ver el video